Larry Hernández opina de la polémica de Yarisa y su esencia Como lo vieron, Larry Hernández opina de la polémica de Yarisa y su esencia Dejando claro que uno como padre tiene la responsabilidad de inculcar la cultura mexicana Y que él, con sus hijos, les ha dejado claro de dónde son y que tienen toda la cultura mexicana Los muchachos, ¿no? Mi hija come marisco, come camarones, come tacos, come chiles, la daleiza, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros como padres tenemos la responsabilidad de inculcar en nuestra cultura Camales Entonces, si muchos padres no le inculcan la cultura Es que espérate, espérate, espérate No, 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 del tema no me quiero meter Pensé que estabas hablando del tema, pero no A mi hija, a los plebes, a la sabatear, de morrer Lo llevamos Ay, no, ay, no, ya estoy cayendo Yo la neta, si no hubiera más oportunidades aquí, yo estuviera viviendo allá Ok Y es un morro que toda la vida ha estado aquí en Estados Unidos Pero siempre tratamos de ir al rancho, de no perder nuestra esencia Pues fuimos la mazacana, tú te quedaste Sí, tú te quedaste Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de decirles cuáles son las culturas a nuestros hijos Si yo fuera ruso, le dijera a mi hijo, ay, verga, Putin, respeta a Putin, verga, porque Putin es otro pedo Yo no soy ruso Y le digo, ay, mija, mira, fui a Madurango Allá estaba el general Pancho Villa o algo Entonces, todas esas cositas le puede platicar a los hijos Y inculcarle Iba a entrar al dentista para que traiga este diente aquí Gracias 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 por ver el video